hola buenos días sean bienvenidos a una serie de vídeos el día de ahora por cierto estrenando gabachas verdad gracias a ella don oscar y a su esposa verdad y con el nombre de cada una verdad así es de que bueno yo ando el de la jessica porque como a mí no me tocó no yo ando el de la jessica porque mi hija no vino hoy y si ella hubiera venido entonces me hubiera puesto la de rubén pero como es de mujer verdad mejor me pongo la de mujer como como hay carnita pues hay carnita que está haciendo hay bosque como que no hay alguna maca alguna silla para que te senten ahí te pega bien el wifi como te ha sentido chele te estás tomando toda la medicina y te sentís que te ha caído mejor o igual que la del hospital no no te he caído tanto no como te sentí entonces no muy bien no te sentís muy bien pero yo ya te veo que te levantas de la cama y antes no te levantabas va pues ojalá y primeramente dios que te caiga bien la medicina y arreglate de tu pelo si a mi yagi te mandaron una gavacha de estas pero no malagradecido nombre ya van a venir los chiflados para que cocines con ellos ay dios mío bendito pero como si de verdad se la va a comer bien de alguien como quien dice hoy no me han dado comida este pedazo de tortilla este este si lo meten problemas a uno bueno muchachos y hoy vamos a empezar a lo que es la cocinada del día de ahora verdad principalmente nosotros nos vamos a quebrar bueno personalmente yo me voy a quebrar lo que es un curtido de cebollita verdad y aquí doña esmeralda nos va a preparar el repollo para la ensalada aquí doña doña more nos va a preparar rica y sexy nos va a preparar lo demás y también hay que preparar arroz también verdad y aquí también ricky sexy no es que vieran el color que tienen estas gavachas le da un toque especial al video mira que bonito y más las modelos que lo andan pues si verdad es que este color es bien bonito para estas bellezas si si yo creo que como la gente ya sabe va a rica sexy como les va a quedar el nombre al amor rica y sexy mira venía así de cosqueta de los ojos por la gavacha yo me puse esta camisita rosada para que me diera con la gavacha ah voy a ponerme una camisa rosada yo bien bien bonitas están bien bonitas hay muchas gracias a que las patrocinó este lindo detalle si este aclarando es don Oscar y su esposa doña Marixa ah vaya entonces agradecerle mucho a don Oscar y este lindo detalle que tuvo para nosotros así es así de que muchas gracias y pues dice bueno dijo que un día de esto les iba a mandar a los chiflados también excelente idea pobrecito si tiene una gran hambre mi niña solo para que lo viera la mami bueno muchas y no terminamos de inflar la vejiga si no hemos empezado y que vamos a terminar y que como no hemos empezado ajá pero este solo las podemos inflar y las podemos este en una bolsa negra ajá en todo lo que vienen los cipotes para que ellos me van a traer la lana para para amarrarlas y y decorar de un solo lo único que vamos a necesitar una tijera para cortar el listón ajá no hay una ahí si bien hay una amelita por ahí y las tres bolsas vamos a inflar ajá casi no se lo va a inflar no casi no yo creo que quien me acuerdo quien tiene una bombita para inflar la vejiga la bombita que compraron aquel día no la molestaron no la que compraron para el compreño de de la jessi que creo que es que compraron esa bombita y se arruinó en lo que tuvieron inflando las vejigas no me acuerdo si me compró una y como los chiflados todos joden usted y aquí tenemos lo que hacer para la ensaladita primavera verdad aquí lo único que nos falta es el jamón que ahí lo tenemos también ajá y están los demás preparativos verdad y nosotros nos vamos a poner algo en las filas verdad porque como tenemos que estar ricas y sexys nosotros también para la hora de la fiesta va así es tenemos que estar ricas y sexys para la hora de la fiesta divinas divísimas que no crea la morena que solo ella es la rita sexy ajá ajá que no crea eso ella envidiosa ella rita sexy nosotros estamos uvitas oh la uita mire pero podrida ajá no deja redondita pero rigosa y jugosa sabrosa sabrosa mire ya está estoy viendo la cara a la Sonia ya la emoción de haberle puesto el vestido ay si y ahorita por cierto gracias a la Carlita Carlita Hernández gracias 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 imágenes la emoción que va a sentirla porque ahorita ella se ha llevado a la Sonia a distraérmela por allá para mientras podemos terminar con lo de la ella está segura de que va a venir como a las 4 a las 5 de la tarde a hacer ejercicio nada más pero por supuesto el ejercicio el día de ahora se suspende verdad así es y para que andemos ricas y sexys le hemos volado a duro casi todo el mes así es para que los entren los vestidos que hemos comprado para que los vestidos nos queden para que los vestidos nos queden y no andemos ajá para no nos van a abrir los setos ajá y no se queden y no se han anunciado no la encontró no la encontró no que raro en el mueble de canos peluche ahí la vi yo ay y este como se llama pues el día de ahora la Sonia va a tener su cumpleaños su fiesta de cumpleaños su color favorito de ella y por supuesto da un gran pero gran aire con el vestido combina bastante con el vestido se va a ver súper linda se va a ver súper linda hermosa bueno como la mamá es súper linda y hermosa estuvieran los chiflados ya dijeran cuál cuál no veo ninguna no veo ninguna y por cierto gracias allá a los chiflados también verdad que andan en lo mejor de de ocupaditos allá trayendo lo que es lo que encargamos lo del pastel traiéndolo de por que aunque usted no lo si si o sea que ahorita ellos andan en lo que es la compra también ajá andan este trayéndome las mesas las sillas o sea andan colaborando se fueron como a las 2 de la mañana y no han venido jajajaja yo creo que si a ver si se habia bañado alguna jajajaja ¿Será que se tomaron las patucas desde el tiempo? Sí, es obvio. Le dije yo, espérense, las patucas para la cena, para la tarde, y miren, yo creo que es de la mañana. Dios mío. ¿Qué? ¿Y a esa hora se cuernos? No, como a las siete y media se cuernos. Ah, como a las siete se cuernos. Antes de amanecer. Sí, antes de amanecer. Antes de levantarse de la cama se cuernos. Ajá. Se explotan, sí. Ya ahorita que termine este video les ayudo yo, ¿verdad? Así es. Lástima que no tenemos una bomba. Sí, hombre, con bomba fuera más, más este... Pero ahí no nos va a caber esa barbaridad de vejiga. No. No nos va a caber. Y otro de trabol. Porque este, no las dejen demasiadas estiradas para que no se revienten con el norte o con el sol. Porque, por cierto, que ahí vamos a poner lo que es un nylon que tape un poco la sombra porque aquí vamos a poner unas mesas. Porque ya en la tarde se mete el sol, ¿va? Ajá, ya en la tarde ya como se mete bastante el sol de Apacá, dijo. Así es de que vamos a tener este... Ay, por cierto, mucha, hay una gran sorpresa para la Sonia que le tenemos guardada. Pero esa va a venir como a las cuatro. Ah. Es que hoy todo se trata de sorpresa. Hoy se trata todo de sorpresa. Por eso no se pierdan los videos. Solo de sorpresa. Ajá. Se va a poner buenísimo. Buenísimo. Y a la hora del pastel también hay otra sorpresa. O sea, era solo de sorpresa. Sí, este día va a ser solo de sorpresa para ella. Bueno, nosotros ya sabemos, va, pero ellas no saben. Y para que no se pierdan los videos, no les vamos a decir tampoco. Es tramposa yo. Que lo vean. Es muy especial porque es una sorpresa para que ella se sienta bien, se sienta querida. Sí, sí, es cierto. Todas las que la apreciamos mucho, pero no es como que se lo demostremos. Ajá, exacto. Y así es. Yo sé que ella lo va a disfrutar. Fíjense que todos decían que le hiciéramos una fiesta a ella de 15 años. Mira, está rotada, miren, mucha. Que le hiciéramos una fiesta a ella de 15 años, pero dije yo, no, si ya viene el cumpleaños de ella, ¿por qué no esperarme un poquito más? Así es. ¿Verdad? Entonces, y este, porque yo, aunque ella no... Tiene vestido hermoso, se va a ver bien hermosa y sí que se va a ver pura 15 años. Sí, exactamente. Una fiesta que ella no tuvo. Ajá, exacto. Porque acuerdes que cuando uno, una sola vez en la vida, cumple 15 años uno. Sí, es cierto. De allí jamás, jamás de los jamás se vuelve a cumplir 15 años otra vez uno. Pero en esta ocasión, tarde, pero llega. Tarde, pero llega, cabal. Las bendiciones siempre llegan, porque fíjense que yo, cuando mi hija cumplió 15 años, yo sinceramente, para que le voy a decir, yo no tenía absolutamente lo que era nada. Lo único que yo había prestado eran 100 dólares para poderle hacer un almuerzo. Almuerzo. Yo no me alcanzaba, pero mire, las bendiciones me llegaron, mi tía me ayudó, unas tías, las primas, me ayudaron con los zapatos, el vestido, el pastel, la comida así yo la puse, la bebida, gente que yo ni esperaba, por eso yo digo que la bendición de Dios llega así. Y la fe mueve montaña, porque yo estaba aquí, era un día especial para ella, y uno no tener, se siente uno, pero, y en su lata, pero, vuelvo y le repito, las bendiciones de Dios es grande. Fíjense que de mi hija Jessica, a ella no se le celebraron los 15 años, el día que le tocaba, porque tenía cuatro días de operada, de la péndice, cuando cumplió los 15 años. Entonces, pero igual, de todas maneras, la fiesta siempre se le hizo, de los 15 años, verdad, así es de que, yo fui a los 15 años de la iglesia. Ajá, es cierto, fueron invitadas todas ellas, para los 15 años, también la Liz, ahí anduvo la Liz también, no la conocí. Bien, ahí anduvo ella, sí, ahí anduvo con mi hermano, también con Marvin, porque aunque, no conocía a su hermano tampoco. Fíjense que, aunque Marvin era el que estaba lejos, porque Marvin estaba lejos, hasta en San Salvador, es el único, el único, el único que invité a esa fiesta, de los 15 años de la Jessica, fue el único. ¿Por qué? Porque como es el más allegado, el más apegado, y el más que, porque yo siento que Marvin, no es porque, que él esté presente, o porque la esposa de él esté presente, no, es porque él se ha ganado el cariño, y la confianza, y el respeto de parte mía, y porque yo soy la mayor, pero él es el único, que este, que como que, tiene los sentimientos más, más nobles, de todos los hermanos. De todos los hermanos. Sí. Porque no puedo decir, lo mismo de los hermanos varones, porque todos son una. Es que siempre. Sí. Todos tienen sus diferencias, no todos son iguales. Ajá, exacto. Igual en mi familia, él ha creído bien, porque yo le digo. Es que el modo de Marvin, el modo de Marvin, tiene un modo tan humilde él, y pues, yo creo que es el único, quizás, que no se mete con nadie, de los varones de allí. Sí. Todos son problemáticos, son odiosos. Él me dice, yo no tiene, pues, este, ahí, nadie sabe cómo lleva su vida. Sí. Yo me llevo bien con todos, por igual, aunque algunos no se hablen entre ellos, yo no voy a hacer este, no soy partidario de eso, me dicen, porque para mí, lo que más quisiera es que mi familia estuviera unida. Lastimosamente no es así, y yo no los voy a obligar a que hagan algo. Sí, que nos quieren. exacto. Pero tampoco voy a dejar de hablarles, porque yo a todos los quiero por igual. ¿Sabe cuál ha sido mi gran error, y mi gran pecado mío? Es haber fundado el canal, por eso me odian tanto mis hermanos. Mis hermanos varones son tan, pero tan odiosos, que la desgracia mía ha sido tener el canal. Nomás abrí el canal, y fue una envidia tan terrible, por eso un día de estos hablé de envidia en un video, que con una mirada se nota la envidia, y la hipocresía de la gente. Y donde son esos hermanos míos, son tan, pero tan odiosos, que cuando ellos supieron de que yo empezaba a levantarme, o sea, no tengo dinero, porque no lo tengo, ¿verdad? Pero sí, el paso un poco mejor que antes, porque antes si no vendía tortillas, no comíamos. Pero ahora, este, es como un trabajo el que tenemos, y tenemos un poquito más de facilidades, ¿verdad? Y ese es el gran odio de ellos conmigo, los varones. Y el que yo aparto, es a Marvin, porque Marvin ha estado lejos, lejos, como digo, que siempre ha estado lejos Marvin, ¿verdad? Pero él es el único que invité para la fiesta de 15 años, de mi hija, fue el único, a él y la esposa de él. De allí, a ninguno de mis hermanos, porque incluso, ni la Lucy, ni la Lupe fueron, porque como no, o sea, parejos días ellas como que no, no pudieron asistir, porque la Lucy creo que estaba enferma. Pero, la Lupe estaba trabajando, ajá, la Lupe estaba trabajando en el comedor, pero la Lupe fue, ¿verdad que fuiste Lupe? A los 15 años de la Jessy. Sí, la Lupe fue, ¿cierto? Sí, también la Lucy. También la Lucy. De la Lucita sí no me acuerdo. la Lupe también de ahí, salimos con el trabajo. Ah, sí es cierto, y trabajaban juntas, pues sí, es verdad, es cierto, juntas. Vaya, ahorita vamos, ahorita vamos, entonces, bueno, nos vemos en el próximo video, y nosotros somos Aventuras con Marlene, en este día positividad, que todo me salga bien, gracias por apoyarnos, gracias por todo, y besitos para todos.